Como les va amigos, loquillo los saluda, espero estén bien ya sea mañana tarde o noche, el momento que vean este video. Hoy les traigo una historia de pesar en las carreteras de mi país, pero también pueden tomarla como una historia algo triste pero paranormal, espero les guste. Ya saben que estas tienen versiones distintas en cada zona, pero yo les cuento las de mi país. Bolivia. El camionero fantasma. Cuenta la leyenda, que un camionero llamado Ignacio Velázquez, avanzaba a gran velocidad con su trailer por una zona montañosa. Aunque habitualmente era muy precavido, y un gran conductor, la noticia de que su mujer estaba a punto de dar a luz, le había obligado a saltarse las precauciones que normalmente tomaba mientras conducía. Sabía que debía llegar lo más rápidamente posible para entregar un dinero que era necesario para que asistiera en el parto de su esposa, por lo que no dudó ni un instante en arriesgar su vida entre abismos y zonas rocosas para llegar lo antes posible. Era una cantidad de dinero muy grande, porque sumaba el total de dos meses de trabajo, y la venta de una finca que recientemente había heredado. Cuando faltaban pocos kilómetros para el desvío que lo llevaría junto a su esposa, y el primer hijo que ésta diera a luz, su camión perdió el control y salió de la carretera. El impacto contra las rocas fue brutal, pero Ignacio consiguió salir del vehículo sin un solo rasguño. Aturdido por la situación, y sin saber muy bien qué hacer, intentó que algún coche le llevara hasta donde se encontraba su mujer, pero era una carretera muy poco transitada, y tras varios minutos no pasó ningún otro vehículo. Decidido a llegar junto a los que quería de una forma u otra, comenzó a caminar en dirección a su destino. Anduvo por aquella carretera varios kilómetros, pero por alguna extraña razón parecía no avanzar, y cuanto más se alejaba del lugar del accidente, más oscuro se volvía todo. Desesperado por la situación decidió sentarse en una roca, aunque no se sentía cansado, mas estaba tan confundido que necesitaba hacer una pausa, y cuál fue su sorpresa que, al mirar hacia atrás buscando algún coche para hacer autostop. O sea parar un vehículo con el dedo y viajar de aventones, encontró a su camión estrellado contra las rocas. Era como si no hubiera caminado ni diez metros a pesar de todo su esfuerzo, como si estuviera atado a aquel lugar y le fuera imposible escapar. Se había convertido en un alma en pena atado a este mundo, sin embargo el deseo de Ignacio por ayudar a su familia, era tan fuerte que ni la muerte le podía impedir que cumpliera con la promesa que le había hecho a su mujer de que llegaría con el dinero. Para él, el tiempo no transcurría a la misma velocidad que para nosotros, y cada día era como si volviera a comenzar y no pudiera comprender que la vida seguía su curso normal, cada día empezaba con la misma angustia por no poder ayudar a los que amaban y despedirse de ellos. Con el tiempo y casi sin darse cuenta, su espíritu se volvía cada vez más fuerte, incluso corpordeo, hasta que llegó un momento en el que pudo aparecerse a los conductores que viajaban por esa vía a la misma hora en que él falleció en el accidente con su camión. La mayoría de conductores, asustados, aceleraban el paso o le ignoraban. Hasta que una noche un joven llamado Daniel circulaba a altas horas de la madrugada por la carretera, cuando vislumbró a un hombre a un lado de la calzada que parecía haber salido de la nada. Pensando que hacía autostop detuvo su coche y bajó la ventanilla. Buenas noches señor, ¿a dónde va? Amigo, necesito ayuda, mi nombre es Ignacio Velásquez y mi mujer está a punto de dar a luz. Mi camión se ha salido de la calzada, y no puedo dejarlo aquí con toda la carga. Mintió el fantasma para no revelar que estaba ligado a aquel lugar. Pero es de vital importancia que mi mujer reciba este sobre con dinero para que atiendan su parto y las necesidades del niño. Esta es la dirección donde vivimos, una matrona se encuentra con ellos. Le dijo mientras le ofrecía un papel con una dirección anotada y un sobre bastante abultado lleno de dinero. Daniel no veía el camión que parecía señalarle el hombre, pero sintió al mirarle a los ojos que era un hombre bondadoso y desesperado que realmente necesitaba su ayuda. Había algo extraño en él, como si por alguna razón sus ojos no pudieran enfocarle, y le viera borroso. No le dio mayor importancia y lo atribuyó a su cansancio, ya que llevaba más de una hora con la mirada fija en la carretera, concentrado para evitar salirse de la calzada en alguno de los peligrosos abismos. Alargó su mano para recoger el sobre y la dirección y de forma casual rozó la mano de Ignacio. Un escalofrío subió por su brazo hasta su espalda, un frío tan intenso que le hizo estremecerse. Quedó paralizado, y ante la atenta mirada de Ignacio, bajó la vista para leer la nota y vio que estaba a pocos kilómetros y no le desviaba mucho de su camino, levantó la cabeza nuevamente para confirmar al hombre que cumpliría con su cometido. Pero éste parecía haber desaparecido, miró a un lado y al otro pero no había rastro de él ni de su camión, se había esfumado tan rápidamente como había aparecido. Daniel era una buena persona y a pesar de lo extraño de la situación no dudó en ayudar a aquel buen hombre y a su mujer que sin duda necesitaría aquel dinero. Habían transcurrido un par de horas y había empezado a amanecer cuando llegó a la casa de Ignacio y su mujer no conocía el pueblo y las indicaciones no eran tan claras como pensó inicialmente. Llamó a la puerta pero nadie le abría. Una vecina, viendo su insistencia mientras golpeaba la puerta, le dijo que ya nadie vivía allí. Ya no vive nadie allí, si busca a doña Matilde, esposa de Ignacio, se mudó hace algún tiempo. Aquello era realmente raro, pero Daniel era un hombre de principios y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar. Pidió la nueva dirección a la vecina y aunque estaba en la otra punta de la ciudad, no dudó en acercarse para entregar el sobre. Una hora después llegó a la nueva dirección y llamó a la puerta. Buenos días, está doña Matilde, le habla por favor. Dijo pensando que quien le abrió la puerta sería la matrona. Sí señor soy yo, que desea. Me envía su marido con este dinero para atender su parto, pero esto debe ser un error pues usted no está embarazada. Eso es imposible, mi marido falleció en un accidente de tránsito el día que nació mi hijo. Pudo ver a un niño de unos cinco años jugando en el suelo detrás de doña Matilde. Daniel estaba confundido, pero algo en su interior le decía que era el lugar y la persona correcta, por lo que extendió su mano y le entregó el sobre sin hacer más preguntas. La mujer abrió el sobre y estalló en lágrimas cuando encontró junto al dinero una nota escrita a mano por su marido que le decía. No he faltado a mi promesa, aquí está el dinero, siempre estaré con ustedes, los amo, adiós querida. Daniel estaba tan aturdido por la situación que se derrumbó en el asiento de su coche y empezó a pensar en lo sucedido. La extraña forma de aparecer en la calzada, su mano tan fría como el hielo, como desapareció en un instante. Era todo tan siniestro que debería estar muerto de miedo, pero no era así, sentía una gran paz y la sensación de haber hecho lo correcto. Daniel recostó su cabeza en el respaldo del asiento e instintivamente miró por el espejo retrovisor. Reflejado en él estaba Ignacio, que le sonreía y le daba las gracias. Daniel dio un salto en su asiento y se giró para mirar tras su vehículo en el lugar que debiera estar el hombre que se reflejaba. Pero allí no había nadie, miró nuevamente al espejo, pero todo rastro de aquel buen hombre había desaparecido. Bueno mis amigos, esta historia se encuentra en muchos lugares del mundo, yo hoy se las traje la versión de mi región, espero haberlos entretenido en este vídeo y si les gustó por favor, dejen su like, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Soy Loquillo. Hasta pronto.